Tú, mi gran amor, y yo tu eterno enamorado, sé que habrá dolor, ay cuando te vayas de mi lado, tengo que entender que tú te irás... Felices 15 años, te deseo lo mejor de lo mejor, un beso... Te queremos mucho... Marianita, feliz cumpleaños... Un abrazote grande, te queremos mucho, chao... ¡Chao! Hola Marianita, vamos a entonar una canción para que cantemos, vamos a festejar con emoción tu cumpleaños... ¡Feliz cumpleaños, te quiero mucho! ¡Feliz cumpleaños, te mando muchos besos y muchos abrazos, que disfrutes tu día! ¡Feliz cumpleaños, te amo! ¡Feliz cumpleaños, que Dios te bendiga y te quiero mucho! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños, que Dios te bendiga! ¡Feliz cumpleaños, que Dios te bendiga! Te queríamos desear un feliz cumpleaños, que Dios te bendiga... Un beso, te queremos mucho y te deseamos lo mejor... ¡Que disfrutes! Te amamos demasiado, te quiero mucho, un beso y un abrazo... Espero, mi vida, que todo lo que te propongas en esta vida, mi amor, se te cumpla... Te amo demasiado, mi Mariana... Y quiero que todos los días de tu vida sean felices, mi vida... Eres lo más lindo que tenemos en esta familia, mamacita... Estamos orgullosos, estamos feliz cumpleaños... Te felicito en este día tan especial para ti... ¡Te quiero mucho, princesa! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños, mi amor! ¡Feliz cumpleaños, que Dios te bendiga! ¡Felices 15 años, mi vida! Te quiero muchísimo, te llevo aquí en mi corazón... ¡Te amo! Te amo infinitamente... ¡Te cumplan mucho más! La reina entre seis príncipes... Dios te bendiga, te amo con todo mi corazón, Marianita... Que seas muy feliz, tu abuelita, que tanto te amo el guito... ¡Wow! No sé dónde empezar esto... Tiene mucho que decir... Estos ocho años han sido tan locos... Tienes mucha gentilidad en tu corazón... Y eres tan excelente persona... Y te amo mucho, Marín... ¡Te amo! ¡Feliz cumpleaños! Siempre hace una niña especial para nosotros... Queremos que siga siendo esa niña feliz que eres... Te queremos mucho... ¡Felices 15 mañana! ¡Bye! ¡Feliz cumpleaños, te queremos mucho! Te deseamos un muy feliz cumpleaños... ¡Mua! Muchos besitos... Quiero desearte muchos años felices... Más de lo que hasta ahora has tenido... En tus 15 años... Que el Señor, la Altísima Virgen María... Te amparen y te protejan... Te lo hago con mucho cariño y con mucho amor... ¡Que Dios te bendiga! ¡Bye bye! ¡Adiós! Él es la reina de la casa... Él es la única mujer en medio... Todos sus primos... Te deseo... Que pases un gran día... Que cumplan muchos, pero muchísimos años más... Mi mayor deseo hoy día de tu cumpleaños... Es que todos tus deseos y metas se logren cumplir... Te quiero mucho mi amor... Un beso... Un abrazo gigante... Te queremos mucho... Te queremos mucho... Te deseamos los mejores... Niña hermosa... De esos 15... Lo disfrutes al máximo... Te quiero mucho... Un abrazo enorme... Y todo mi corazón para ti... ¡HAPPY BIRTHDAY MARIANA! ¡HAPPY BIRTHDAY MARIANA! ¡HAPPY BIRTHDAY MARIANA! ¡HAPPY BIRTHDAY! ¡HAPPY QUINCE! ¡HAPPY 15TH BIRTHDAY PRINCESS! Mami, I hope you're enjoying your day... I love you with all my heart... And you will be forever my little knowing... Te amo muñeca! Hey little girl... Happy 15... Have a great day... And I love you... Happy birthday... Congratulations for reaching this milestone in your life... You're a wonderful young lady... And I hope you enjoy today... I just wanna wish you a happy 15th birthday... I love you with all my heart... I wish you the best of luck this year... Good to see you girl... I wish you unimaginable joy... And endless happiness... Surrounded by the ones who love you the most... I love you like a little sister that I never had... Had worth it in my life... Quiero desearte... Mucha felicidad... Que Dios... Te guarde... Y te bendiga siempre... Te quiero mucho hija... I just wanted to wish you a happy 15th birthday... And I love you very much... Mariano... I hope you have a good day today... Because today is your day Ari... I just wanna say happy birthday... And I hope you have a really good day... And a really good year... Thank you for being my friend... Thank you for being on my side... God bless you... And... I love you girl... Happy birthday Mari... I love you so much... I am so grateful... I love you... I hope you have an amazing day... Amazing year... I hope you have an amazing 15th birthday... And I cannot wait to spend it with you... Love you... Happy birthday Mari... I love you so much... And have a great day... Love you... Happy birthday Mari... I hope you have a wonderful day today... Because today is your day... Thank you so much... And have a really wonderful birthday... Happy birthday Mari... Thank you for always being there for me... No matter what... Just thank you for being who you are... And don't change for anyone... No matter what... Besitos... I love you... Um... I wanted to say happy birthday... And that I love you so much... You've made me stronger... Like... Because of you is... The reason that... I was happy at Slam last year... When I just needed someone... You would always be there... Our friendship means the absolute world to me... Oh my gosh... You're getting so old... I wish there was more people like you... Because everyone needs... A Mariana... You know what I mean... I just wanted to say happy birthday... I love you... With my whole heart... Happy birthday... Happy birthday Mari... Today is your special day... I love you so much... Happy birthday... I love you so much... Happy birthday... I love you so much... Happy birthday... I love you... I hope you enjoy... This very important year... And I wish you the best... Hey amo... Happy birthday little girl... Just wanted to wish you a very happy birthday... And I want to also let you know... That no matter how much times we fight... No matter how much times we argue... I'm always gonna be your big brother... I'm always gonna be here for you... No matter what... I love you so much... Quiero desearte un feliz cumpleaños... Espero que cumpla muchísimos... Muchísimos años más... Y que no te me vayas a ir nunca de la casa... Pero yo quiero que usted esté aquí en la casa... Siempre... Siempre... Porque... Porque no la voy a dejar ir... 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 Espero verla corriendo conmigo un día... Y... Y eso sería una alegría... A ti ya malita o pataconjita para correr... No importa ya... Te amo mamacita... Te amo y te deseo lo mejor... Que te quiero llevar a Disney... De cumpleaños... Ok... Te mando un beso grandísimo... Te amo muchísimo... Muchísimo... Hoy hace 15 años... Me diste el honor... De ser madre por segunda vez... Sabes que te amo hasta el infinito... Con virtudes... Y unos cuantos defectos... Pero no te cambiaría por nada... Ni por nadie... You and your brother... Are the best thing that has happened to me... Muchas bendiciones... Mi señorita favorita... Mi peluca más genial... Disfruta esta nueva etapa de tu vida... Gózatela... Y vivela con plenitud... Solo te pido el favor... Que no me saques más caliente... Te adoro Mariana Alejandra Moreno... Y me vas a dejar... Porque tú no eres mía... Y tengo que aceptar... La realidad... Que seas feliz... 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 Aunque esté con otro... Que seas feliz... Feliz... Y yo con el corazón roto... Que seas feliz... 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 Muy feliz... Feliz... Ese es mi deseo... Mi deseo... Es lo que más deseo... Mi gran amor... Mi gran amor... Mi gran amor... Y yo... Tu es tan enamorado... Tu es tan enamorado... Y yo... Tu es tan enamorado... 228... Deja lá... Tu... T red... Tu... Tu...